José Jal de El Cantón Cuenca, vivimos una situación de emergencia nacional, estamos además de un estado de excepción, doctor Barrera, bienvenido. ¿Cuál es el plan de contingencia que ha propuesto el municipio de Cuenca para esta fecha? Estimado Gustavo, un saludo cordial a usted, Rosana, a cada uno de los oyentes de la radio. Se viene activando varias mesas principalmente para buscar que la provisión de productos, de insumos, productos de primera necesidad en la ciudad de Cuenca puedan precisamente llegar a cada uno de los hogares de los cuencanos y cuencanas. No hemos sido invitados a ningún tipo de estas reuniones, lo que conocemos es igual que ustedes por redes sociales. Ayer se mantuvo una reunión más bien para buscar un acercamiento con los sectores que están realizando una paralización en la parroquia Santana para buscar alguna forma en la cual se permita abrir el relleno sanitario y de esa forma la ciudad pueda continuar normalmente con la recolección de basura. Se hicieron algunos acercamientos por parte de algunos concejales, lamentablemente no se tuvieron resultados positivos. Esperamos que en la jornada de hoy se lleve de forma pacífica y que más bien se busquen ya abrir realmente caminos de diálogo y llegar a algunos acuerdos para retomar la normalidad en la ciudad. Hay problemas sin embargo urgentes y delicados en la ciudad de Cuenca que se vienen dando ya por varios días. Hay escasez de víveres, hay escasez de artículos de primera necesidad, hay escasez de gas doméstico. Para nuestro criterio todos los planes de contingencia que se puedan realizar son soluciones parche. Nos parece que esté en manos del gobierno nacional solucionar la grave conmoción social que vive el país y no esté exenta la ciudad de Cuenca. El mecanismo adecuado es el diálogo, siempre lo hemos dicho, pero un diálogo sin presiones, estimado Gustavo. Un diálogo sin obligaciones de por medio, de poniendo intereses. Me parece que el gobierno nacional lo que debe hacer inicialmente es derogar el decreto 883. Y a partir de ahí sentarse con absolutamente todos los actores a generar acuerdos, consensos que vayan en beneficio del interés colectivo de todos los ecuatorianos y ecuatorianas. El gobierno nacional ha optado, escuchaba a Carolina hace un momento, ha optado más bien por ir manejando esta crisis de manera comunicacional. Cambiando el discurso cada día, lo cual evidentemente enardece mucho más los ánimos en las calles. Deslegitimar la protesta social, deslegitimar el derecho a la resistencia que está en la Constitución de la República, vinculando a quienes están en las calles con el presidente de Venezuela, con el correísmo, no hace más que generar mayor molestia. Poner más policías, poner más elementos de las Fuerzas Armadas en las calles de la ciudad y del país, una represión violenta por parte de estas instituciones hacia los protestantes, no hace más que enardecer los ánimos de los ciudadanos. Estén manos del gobierno nacional, generar un verdadero diálogo, un diálogo en el cual acepten también deponer posiciones y acepten también propuestas de los sectores que hoy están en las calles, no promovidos por ningún movimiento político, por ningún liderazgo, ni local, ni nacional, ni internacional, de ninguna manera, si se les puede llamar así. Están en un proceso de protesta social generado por las graves afecciones a nivel económico que tendría precisamente o que ya está teniendo la aplicación principalmente del decreto 883. Ahora Javier, usted manifiesta que efectivamente la salida a esta situación debería ser el diálogo y creo que todos coincidimos en que es necesario un diálogo y sobre todo el cese a la violencia que existe por parte de las fuerzas del orden con una represión excesiva y también por los otros acontecimientos que se han dado, actos ya delictivos, muchos de ellos y casos de vandalismo. Sin embargo, cuando hablamos de un diálogo, eso implica que las partes, ambas partes deben ceder de alguna manera sus posiciones, pero lo hemos escuchado al presidente de la república en más de una ocasión manifestándose en el sentido de que él no va a dar un pie atrás. Cuando escuchamos eso, ¿cómo avanzamos en el diálogo? Precisamente esa es nuestra preocupación, Rosana. ¿Cómo hago un llamado a un gran diálogo con los diferentes actores y sectores que se están manifestando en las calles del país? Si yo de entrada estoy advirtiendo que no voy a ceder y no voy a deponer ningún tipo de posición que ya he tomado. Eso preocupa porque evidentemente no permite tampoco generar en ese marco propuestas que vayan encaminadas a resolver la situación que vive el país. Nosotros rechazamos, como no puede ser de otra manera, cualquier intento de desestabilización del gobierno. Hay que defender, hay que respetar la democracia, pero evidentemente también el gobierno nacional debe entender a su pueblo, debe entender que la situación de grave conmoción social generada no obedece a un interés distinto al que no sea defender la protesta social y evidentemente lo que está sucediendo en el país. No hay que ser, digamos, en esta situación no hay que tomar acciones de percepción. Hay situaciones absolutamente objetivas. Pueden ustedes fijarse ya en los mercados de la ciudad. Hay desabastecimiento, hay incremento en los precios, a pesar de que todavía los pasajes no han sido absolutamente tocados y en Cuenca no lo serán, no serán revisados ninguna de las tarifas de transporte, ni público, ni transporte comercial de taxis. Sin embargo, a pesar de ello ya existe una escala de incremento de precios que está afectando a los ciudadanos. La economía, de los que menos tienen, se afecta con estas medidas que el gobierno nacional pudo haberlas tomado de otra forma, de manera progresiva, focalizando. Y además han tomado un discurso que para nosotros realmente no es práctico. Lo dijeron, lo dijo el vicepresidente, esto va a defender el ambiente. Son medidas para defender el ambiente y para mejorar la calidad de vida de los ecuatorianos. Les pregunto, Rosana, Gustavo, oyentes, aquí en el país no se ha tomado ninguna medida que incentive el uso, al menos en el transporte público y transporte privado, de energía limpia. Pregunto yo, ¿cómo va a acceder un transportista a un vehículo eléctrico si cuestan el doble o el triple que los vehículos de combustible? ¿Cómo va a acceder un ciudadano a un vehículo de transporte privado, un vehículo de uso personal, si superan los 35 o 40 mil dólares? No se ha dado pasos reales al cambio de la matriz energética. No hay un incentivo real para renovar la flota de las unidades de transporte público, principalmente urbano, de servicio comercial de taxis, con vehículos que utilicen energía limpia. Nos parece que eso solamente queda en el discurso y no es más que otra estrategia comunicacional. Quisiera retomar el tema de un plan de contingencia que necesariamente debe tener la ciudad de Cuenca. No puede la ciudad quedar abandonada de servicios y a su suerte, por más bloqueos que existan, un hecho realmente lamentable se dio la noche de ayer. Un estudiante herido, entendemos que es un estudiante de la Universidad de Cuenca, se hicieron varias llamadas a las entidades de emergencia, al 911, no fue posible lograr una ambulancia, tuvo que apiadarse una persona civil, un profesor de la propia universidad, para llevar a un herido a una casa de salud, un herido que se encontraba en estado delicado. Entendemos, a propósito, que ha salido ya de este estado de coma. Son temas, doctor Barrera, que las autoridades en general tienen que asumir. La Cuenca no puede quedar abandonada. Bueno, yo quisiera sumar un poco a lo que dice Gustavo, quizás una de las preocupaciones del caso que podemos ver en este preciso momento, a través de quienes nos siguen en nuestras cuentas de las redes sociales, a través de Facebook, en Antena 1, lo que ocurrió con este estudiante, un joven de 19 años de la Universidad Católica de Cuenca. Pudimos escucharle al docente universitario que lo rescató, se trata de un profesor de la Facultad de Ciencias de la Hospitalidad, Santiago Carpio, quien afirmó haber llamado al ECU 911 en búsqueda de atención emergente, urgente. En este caso, el joven se encontraba prácticamente inconsciente, severamente golpeado, y que la respuesta del ECU 911 fue precisamente que las ambulancias no ingresaban al centro de la ciudad. Escuchemos este testimonio, creo que es muy decidor y debe servir como una advertencia, una alerta para las autoridades. Los servicios de emergencia no pueden suspenderse, menos en un día tan conflictivo como el de hoy. A ver si tenemos listas las declaraciones del ingeniero Santiago Carpio, docente de la Universidad de Cuenca, quien en su vehículo tuvo que hacer este traslado que correspondía para hacerlo, además, debidamente, precautelando la seguridad, la vida, la salud de este joven. Debían haberlo hecho para médicos, no de la forma en que se lo hizo, pues no quedaba más. Santiago Carpio, Ricardo Tello, vamos a ir de forma voluntaria a trasladarle a una persona, un estudiante que está bastante golpeado. El motivo del video es por un tema de prevención de responsabilidad de cualquier cosa. Vale la pena aclarar que hemos llamado al 911 y nos han dicho que no hay servicio de ambulancia al centro de la ciudad. Inclusive, di mi nombre a la operadora para que quede el registro. De tal manera, sí que nosotros voluntariamente le vamos a llevar, sí, al estudiante, sí, al hospital. Estamos a dos minutos de iniciar el toque de queda y por eso estamos prestando este servicio. ¡Pilas! ¡Pilas, pilas, pilas, pilas! No aguanta, ya, ya, ya llegamos, ¿ya? Espérenme. Ayúdenme, espérame. Ayúdenme. Ayúdenme. Eso. Vamos, vamos. ¡Fuerza, David, fuerza! ¡Fuerza! ¡Tienes que ser fuerte! ¡Eres guerrero, David! ¡Vamos, hijo, vamos! ¡Jálele de aquí! En vez de grabar, jálele de aquí. Estamos grabando por seguridad. Por seguridad. Sí, ya, ya. Tranquil. A ver, mi. Santi, te regresas a la casa. Sí, sí, ya. A mí se queda aquí en mi casa. En mi casa está todo bien. Pedido ayuda a la policía. Solo vinieron los policías. Suceso que se dio la noche de ayer. Vamos a continuar viendo las imágenes mientras escuchamos al doctor Barrera. Son situaciones inaceptables. Deberá identificarse los responsables por no haber atendido a este llamado. En el ECU 911 hay protocolos. Se puede pedir las llamadas. ¿Quién fue el operador que contestó y por qué no hubo el despacho? El estado de excepción no determina en ningún momento que las ambulancias no podrán prestar servicios en los casos como el que acabamos de ver. Se está jugando la vida de un ciudadano. Y además hay una responsabilidad de los servidores públicos. Entendemos que a la altura de la... entiendo que es la altura de la... de la Manuel Vega, el Gran Colombia y Manuel Vega, de lo que podemos evidenciar, cercano a la avenida Buenacapa, no había ningún inconveniente para que ingrese una ambulancia. Los conflictos están generados más... 8 de la noche, el día de hoy. 8 de la noche. Habrá que encontrar responsables y nosotros solicitaremos en el COE cantonal que se determine responsabilidades en este caso. Pudo haber sido cualquiera de nuestros familiares que con justo derecho incluso pueden estar dentro de las protestas sociales. Pero además preocupa de alguna manera, concejal Barrera, el hecho de que estas agresiones aparentemente provocadas por la Policía Nacional, los jóvenes quedan en medio de la calle y no hay ni siquiera una intención de la propia Policía Nacional de convocar a un organismo de control. Realmente lo que está pasando con... Un organismo de socorro, mejor dicho. Y además, estimada Rosana, los policías, muchos de ellos están preparados para ellos mismos dar los primeros auxilios. ¿Qué es lo que sucede? La atención prehospitalaria. Vemos el video lamentable del puente en la ciudad de Quito, donde tres jóvenes caen de ese espacio. Uno de ellos falleció ya. Uno de ellos ya falleció. Y vemos como la policía, de manera indolente, no es capaz siquiera de tomar inmediatamente una acción de socorro a esos ciudadanos. Es lamentable la actitud que están tomando ciertos policías frente a lo que está sucediendo en el país. Mi respeto profundo a esa institución con la cual tuve el honor de trabajar muchos años. Pero lo que hoy están haciendo, varios de sus elementos, no está pegado a los derechos humanos, no está pegado al ejercicio progresivo de la fuerza. Están reprimiendo con violencia y eso lo que hace es lamentablemente tener una respuesta negativa de los protestantes. El vandalismo, el saqueo, la delincuencia es una cosa y eso es reprochable. La protesta social, pacífica, sin violencia, no tiene por qué ser reprimida. Y esto deberá generar las responsabilidades del caso cuando el país retome la calma al interior de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas. Pero cómo no vamos a entender que tengan esa actitud, varios elementos del orden, si su propio ministro de defensa amenaza, amenaza a los ciudadanos diciendo que van a utilizar todo el rigor, dijo él. Ni siquiera sabe expresarse bien, con todo el rigor, porque están preparados para la guerra. Ese no es un llamado a la paz, ese no es un llamado al diálogo. Ver a un presidente de la república, dar una rueda de prensa con una cúpula militar atrás, a mí me da la impresión o la conclusión de dos temas. El primero, vamos a seguir reprimiendo y el segundo, tengo que estar con la cúpula militar porque son los que me sostienen en el gobierno. Y eso es equivocado. Hemos hablado en la primera parte de este noticiario, en esta mañana, de los graves errores en comunicación que son parte de la crisis que está sintiendo particularmente el gobierno nacional. Quisiéramos ir a otro tema, tema incómodo, incluso se podría pensar que fuera de contexto para un día como hoy, en donde la atención de los ecuatorianos está centrada en la protesta, pero son temas coyunturales que se dan que no podemos pasarlos por alto. El abogado Villamar ha presentado esta inquietud, esta solicitud de investigación a la CERCOP y ha copiado a los concejales. Quisiéramos conocer cómo está marchando esta investigación, doctor Barrera. Estimado Gustavo, con fecha 3 de octubre nos llegó un oficio dirigido a la directora de CERCOP con copia a los 15 concejales del Cantón Cuenca por el asambleísta Villamar que usted acaba de mencionar. En los temas de fiscalización hay que actuar con inmediatez, más no de manera mediática. Lo que hemos hecho nosotros inmediatamente es solicitar vía KIPUX información respecto al tema que hemos solicitado, estimado Gustavo, Rosana y oyentes. Hemos solicitado todo el proceso contractual de la empresa Etapa que nos certifique si tiene un contrato vigente con Huawei y de así serlo que nos envíe toda la documentación respectiva. Que adicionalmente se nos envíen todas las invitaciones por escrito o por correo electrónico que hayan recibido de parte de esta empresa a este evento desarrollado días atrás en el mes de septiembre en China. Adicionalmente copia del acta de la sesión de directorio de la empresa Etapa en la cual se autorizó este viaje. Ahí conocemos que se hicieron las consultas debidas de quién iba a asumir los costos del viaje y fueron claros en establecer que había sido esta empresa, que iba a ser esta empresa Huawei. Adicionalmente hemos solicitado a la dirección de relaciones internacionales por medio del señor alcalde un informe completo que incluya la lista de quiénes, de qué funcionarios y servidores públicos viajaron, quién cubrió los gastos y detalle de absolutamente también todas las invitaciones que llegaron a la administración municipal por parte de esta empresa Huawei. Una vez que tengamos esa información la analizaremos jurídicamente e inmediatamente tomaremos las acciones que nos correspondan. Entendemos que ustedes pidan esta información digamos por la cuerda oficial, pero son documentos que son públicos, que se encuentran en el portal de compras públicas. Algunos de ellos cuando hemos conocido este tema los hemos bajado ya y efectivamente se trata de un contrato que entendemos se lo gestionó, se le dio forma en la administración anterior, a la administración anterior con el ingeniero Boris Piedra, pero se la firmó en el mes de mayo este contrato. 19 de junio. Este contrato al cual hace referencia el abogado Villamar. Así es, el 19 de junio del 2019 se firma un contrato con la empresa Etapa, entre la empresa Etapa y Huawei por un monto aproximado de 870 mil dólares. Luego de eso evidentemente llegan algunas invitaciones en el mes de agosto. Nos han hecho llegar ya extraoficialmente correos electrónicos donde la empresa Huawei hace la invitación principalmente al gerente de telecomunicaciones de la empresa Etapa para que participen de este evento. Como también les sé informar el día de hoy, tenemos un concejal dentro del directorio, hay un representante del consejo cantonal y él mismo había hecho esta consulta de quien va a asumir los gastos. Se ha certificado que es la empresa Huawei. Hay adicionalmente de aquello, hubo comunicados de prensa en redes sociales del municipio de Cuenca y la empresa Etapa que luego fueron borrados, pero tenemos las capturas de los mismos. Hay que preguntar, y vamos a dirigir un oficio también a la dirección de comunicación, por qué fueron bajados luego esa información de las redes oficiales de la administración municipal. No queremos hacer mediático este tema, vamos a actuar con inmediatez. El momento en que tengamos toda la información lo daremos a conocer a la ciudadanía. El oficio del asambleísta Villamar es absolutamente claro, absolutamente claro. Describe fechas, estrictamente montos y adicionalmente plantea cuál es su preocupación frente a las declaraciones dadas en rueda de prensa por las autoridades de Etapa de que se va a continuar con un proceso con la empresa Huawei para la firma de un nuevo contrato. Nosotros en el momento en que tengamos toda esa documentación, seguramente en rueda de prensa daremos a conocer los detalles y lo que devenga de ese proceso de fiscalización. Parte de lo delicado de este tema, doctor Barrera, y lo cita en su oficio el asambleísta Villamar desde el artículo 99 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, que es muy específico en este tema, señala, será causal de cesación de funciones por destitución o desvinculación sin derecho a indemnización alguna, tanto en el régimen común como en el régimen especial, el servidor público empleado u obrero de una empresa pública o quien tenga relación laboral con el Estado a través de las entidades a las que se refiere el artículo 1 de esta ley, luego del debido proceso pertinente por el hecho de aceptar invitaciones, viajes de observación, giras promocionales, atenciones sociales, invitaciones institucionales o promocionales o cualquier otro tipo de evento solventado por el oferente o contratante. Tácito, expreso más que tácito, muy clara, la disposición del artículo 99 y el señor alcalde de la ciudad, el señor gerente de TAPA, sus directores técnicos tendrán que dar una explicación sobre el tema. En el oficio, como usted lo manifiesta, estimado Gustavo, del asambleista Villamar, cita el artículo 90 y cita también el artículo 24, sí, 99 y además cita el artículo 24, me parece que es literal K, de la Ley Orgánica del Servicio Público. Así es, de la LOCEP, donde establece también algunas prohibiciones, precisamente amparados en lo que establece el artículo 99, el debido proceso, nosotros no queremos causar daño alguno, absolutamente a ningún funcionario, no queremos generar ninguna acción mediática, no vamos a actuar de la misma forma en cómo esta administración ha actuado, como algunos concejales cercanos a la administración han actuado, al denunciar algunos temas de fiscalización o algunos presuntos actos de corrupción. Cuando tengamos la información, estimado Gustavo, Rosana, oyentes, cuando tengamos esa información certificada por los entes correspondientes, daremos a conocer la información. Esto tiene que ser manejado con prudencia, con responsabilidad, para no afectar absolutamente a la institucionalidad ni a persona alguna. Lo que sí, vamos a solicitar que la administración nos entregue de manera inmediata la información a fin de que nosotros podamos darle una respuesta a la ciudadanía e incluso al asambleísta Villamar, porque él nos está con copia notificando de este oficio. Y recordemos que los funcionarios públicos somos responsables por acción y por omisión. En este caso hay una notificación de un presunto acto contrario o reñido a la ley. En nuestro rol de fiscalización estamos solicitando la información respectiva. Otro tema, Javier, que es de preocupación y que lo pudimos dialogar el día de ayer con la concejal Flores. Aquí es una contratación que estaría pendiente por parte de la municipalidad de Cuenca de esta administración por alrededor o por cerca de medio millón de dólares para una agencia de publicidad. ¿Qué es lo que han podido conocer ustedes? Es importante que la ciudadanía conozca datos exactos. El 4 de octubre a las 12 horas 30 el municipio de Cuenca lanza un proceso de contratación pública por un valor de 420 mil dólares, un plazo de 70 días de ejecución del contrato. Por ahí hemos escuchado que se ha hablado de 7 meses, ¿no? Los términos de referencia hablan de 70 días. ¿Qué plazo que iniciará una vez que evidentemente se entregue el anticipo, el 50% y una vez concluido el mismo, el otro 50%? ¿El anticipo se da el momento de la adjudicación o no? Firmado el contrato, una vez presentadas las garantías, se entrega de acuerdo a las condiciones establecidas en el contrato. En este caso el anticipo es de 50%. Generalmente es de un porcentaje menor. El portal de compras públicas habla de un plazo de 70 días y una contratación con un objeto de servicio de una agencia para la concepción de estrategia y contenido comunicacional, diseño y desarrollo de plataforma digital. Bueno, es bastante largo, ¿no? El objeto del contrato, lo decíamos, un plazo de 70 días. Hay tres empresas que están participando, una de Quito, una de Cuenca y otra de Guayaquil. La de Guayaquil está inhabilitada en el RUP. Prácticamente quedarían dos empresas, la de Quito y la de Cuenca. En este caso el proceso está en marcha, no ha sido firmado. De los propios términos de referencia nosotros hemos sacado algunas líneas. Por ejemplo, para la generación de estrategias se determina un valor de 60 mil dólares. Para la producción de cápsulas audiovisuales sobre temáticas estratégicas. Son 30 videos de 30 segundos a máximo un minuto, 78 mil dólares. Definición, diseño e implementación de canal de difusión por un valor de 36 mil dólares. Pautaje en medios digitales y redes sociales, 48 mil dólares. Y pautaje e intermediación de medios tradicionales por un valor de 198 mil dólares. Esto da aproximadamente, o da el monto del contrato de los 420 mil dólares. Un contrato para una ejecución de apenas 70 días. Ya se ha solicitado la información respectiva. Esperemos que la administración sepa justificar precisamente del porqué de este contrato. Recordarán ustedes que tiempo atrás ya se había solicitado a varias dependencias municipales que se determine un presupuesto para hacer un solo contrato. Para que no se hagan contratos de diferentes direcciones o empresas, sino que se determine un aporte de cada una de estas empresas para hacer un solo contrato para comunicación del municipio de Cuenca. Bien, el alcalde se ha referido también a este tema. Lo hizo en el canal Unción y él ha señalado que se trata de un contrato que no se cumpliría en 70 días, sino que ocurriría en un periodo de 7 meses. Pero esto, de acuerdo con las declaraciones, no es un asunto de interpretación. Con lo que dijo el alcalde, se entendería que es un contrato que se lo piensa aplicar incluso en forma retroactiva. Eso nos preocuparía, estimado Gustavo, Rosana y oyentes, porque la forma legal de hacerlo es a través de un convenio de pago. Si es que usted asumió una obligación con algún proveedor, con alguien que le prestó un servicio profesional, la forma luego de legalizar a aquellos un convenio de pago. Y allí sobre un nombre que lo tratamos el día de ayer con la concejal Paola Flores David Almendariz, un experto en comunicación de la capital de la república, cabe indicar que de relaciones públicas del municipio se pusieron en contacto y quedaron en enviarnos un contrato que supuestamente tendría David Almendariz ya con el municipio de Cuenca. No lo han hecho. ¿Qué es lo que pasa con este ciudadano que se encuentra en el ojo de la tormenta? No, entendemos que el señor Almendariz, justo derecho, no tiene ninguna prohibición de contratar con el Estado. Pero mantiene el contrato, ¿tiene alguna relación con ese nuevo concurso que se ha abierto? Conocemos si es funcionario o tiene un servicio, tiene un contrato de servicios profesionales. Lo que sí conocemos es que tiene una oficina que trabaja con aproximadamente 5 o 6 personas del área de comunicación del municipio. Toda esa información la solicitaremos. Sin embargo, de los socios de estas tres empresas, no es el señor Almendariz socio de ninguna de estas tres empresas porque tenemos el nombre de los socios. Eso hay que decirlo en honor a la verdad. No sabemos qué relación tenga el señor Almendariz con este contrato. No aparece ni siendo oferente ni en ninguna parte del proceso de este contrato. Habrá entonces que la administración municipal dé sus respectivos justificativos frente a este tema. Cabe esperar que sean errores de buena fe o que se han cometido y que no compliquen realmente una gestión que recién empieza en el municipio de Cuenca. Esperamos todos esos. Se había dicho que se va a hacer una nueva forma de política, de administración. Sin embargo, hasta el momento, con estas dos situaciones que nos toca fiscalizar al Consejo Cantonal, vemos más bien que la situación sería compleja para la actual administración. No quiero adelantar absolutamente ningún criterio. Sin embargo, es necesario que la ciudadanía se mantenga informada al respecto. El momento en que tengamos la respuesta oportuna, seremos los primeros en venir nuevamente a los micrófonos de la radio a informar sobre estos dos temas. Volviendo al tema central, doctor Barrera, ¿cualquier otro comentario o opinión sobre esta compleja jornada que vivimos hoy los ecuatorianos? Estimado Gustavo Rosano, oyentes, hacer un llamado a que se cumpla esta jornada con paz, con propuesta, que sea una jornada donde se haga el ejercicio del derecho a la resistencia, a la protesta social, sin desmanes, sin agredir absolutamente a ningún ciudadano, sea este policía, sea este miembro de Fuerzas Armadas, mucho menos a quienes están haciendo uso de ese derecho a la resistencia, que no haya destrucción de bienes públicos, privados. Es absurdo entender que alguien esté luchando en favor del pueblo y destruya los bienes de su ciudad. Esos bienes para ser restaurados, reconstruidos, tienen que salir de las arcas municipales, que es el dinero de todos los cuencanos y cuencanas. Que existe el respeto en este marco de protesta y de paro nacional y exhortar al gobierno nacional. Está en manos del presidente Lenín Moreno, que siempre se ha reconocido como hombre de diálogo, resolver esta situación. Siéntese a dialogar, pero deponiendo intereses. Siéntese a dialogar sin decir que no va a ceder posiciones. Creemos que esa es la única forma de resolver esta situación. Que de no resolverse ahora, Gustavo Rosana, se va a ahondar la crisis. Estamos ya sin distribución de gas licuado de petróleo. Estamos ya desabastecidos en algunos mercados de la ciudad, en algunos centros comerciales. Vamos a tener mayores inconvenientes. Y estoy seguro... Y no podemos dejar de resaltar e insistir, están fallando ciertos servicios públicos clave. Esto del 911 de ayer es imperdonable. Es imperdonable y habrá que buscar las sanciones respectivas. Y algo más, hagamos un análisis. Aquí esto queda para los economistas y entendidos de la MATE. ¿No será que el país está perdiendo más en estos ocho días de paro donde no se ha podido producir, donde se ha podido trabajar bien que en las medidas económicas que el gobierno está tomando? Pero es muy fácil. Creo que cualquier persona de quienes nos están escuchando y nosotros mismos en esta mesa, ¿cuántos gastos extras más hemos tenido en estos días por las irregularidades que se presentan en las actividades diarias? ¿O cuánto en costos de oportunidad? Desde luego, destinando recursos para... Seguramente situaciones que no estaban previstas dentro del presupuesto. Y el sector productivo muchas veces paralizado. Un sector productivo que va a empezar a tener problemas. Yo admiro, por ejemplo, a los médicos del IES, del Ministerio de Salud, que han hecho lo imposible para llegar a prestar los servicios en sus puestos de trabajo. Qué bueno que, por ejemplo, el IES tenga un plan de contingencia. Yo he escuchado al doctor Carlos Dorillana, director provincial, tener un plan de contingencia, claro, y no ha habido, por parte del IES, por ejemplo, por parte del Ministerio de Salud, que también tiene un plan de contingencia, ninguna falta de atención hacia los ciudadanos. Esos temas tienen que ser remulados por el ECU 911 y por otros estamentos a nivel local y a nivel, evidentemente, del Gobierno Nacional. Bien, muchas gracias al doctor Javier Barrera.